Leo, llegó ya el momento, ¿no? Llegó ya el momento, ya nada más espera mañana, pues salimos todo bien ya con la cuestión de este pesaje y ya estamos ready, ready, fuerte, listo, esperando el momento, estoy ansioso. ¿Y ahora a comer qué? A comer, vamos a comer. ¿Qué vas a comer ahora? Lo improvisamos, pero siempre comemos bueno, bueno, estamos bien y comemos buenas comiditas. ¿Qué es lo que estás ahí en ese pesaje ahora? Una adrenalina, es lo que sentí, adrenalina pura, adrenalina pura para representar Colombia, esto porque esto nos pertenece a nosotros y esto no es nada lo que viene, vienen muchas cosas más y hay que seguir el pie de la letra dándole duro, papá. Muchas gracias. Dale, dale, Marquito. Gracias. 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 Gracias.